Tira la mala cara Tira la mala cara y tira tu pasillo sin pena Que después de una mala, seguro que de una buena Ella pensó que la quería Le entregó su mundo, le entregó la vida Vivía soñando con un amor día tras día Y se dio cuenta que todo era una mentira Pero ella se soltó de esas cadenas Echó a un lado tantas penas Se juró a sí misma no sufrir jamás Dio la vuelta y se miró en el espejo Y le dijo a su reflejo Que es la hora de vivir De esa mala cara Ay déjala, déjala, déjala De esa mala cara De gala mala cara y tira tu pasillo sin pena Que después de una mala, seguro que de una buena Todo no tiene que ser malas noticias Algo tiene que suceder Dale de frente a la vida Y no te dejes vencer De esa mala cara y tira tu pasillo sin pena Que después de una mala, seguro que de una buena Siempre que llueve escampa Y ya dejó de llover Ha llegado tu momento Camina para la pista y bórralo de tu lista ¡Que se vaya! Los metales del swing Bueno y ahora que Mira lo que le pasó Está solito, solito, que lo vi yo Y ahora se te ve bota en la carretera Sin sol, bien la cartera Sin cariño y sin amor Llorando porque con eso no hay quien pueda Se te acabó el abuso Porque la vida es con dolor Oye, y como dice mi paisano del kiss Así te lo digo yo La sardina se ha comido al tiburón Se lo comió Ahora se te ve bota en la carretera Sin sol, bien la cartera Sin cariño y sin amor Llorando porque con eso no hay quien pueda Se te acabó el abuso Porque la vida es con dolor ¡Dale mambo! Bueno mira Y ahora que te vas a hacer Si la película cambió Ahora la que manda es ella Mira como se le va Mira como se le fue Que el mundo está de cabeza La película al revés En el juego de la vida Unos vienen y otros van Que película más buena Se jamaron al bacán Mira como se le va Mira como se le fue Que el mundo está de cabeza La película al revés Se fue Para no volver Y no te dejo ni un beso Dime que te vas a hacer Esto es ida sin regreso Mira como se le va Mira como se le fue Que el mundo está de cabeza La película al revés La película al revés Adiós Así te decía Y se te fue Se te fue Mira como se le va ¡Cuchando! Mira como se le fue Que el mundo está de cabeza La película al revés Te lo perdiste Te lo perdiste Porque quisiste Mira como se le va Mira como se le va Mira como se le fue Que el mundo está de cabeza La película al revés Mira como se le va Mira como se le fue Que el mundo está de cabeza La película al revés Mira como se le fue